Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Tu entusiasma te despierta, te consenja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. En más de 100 años de historia de la radiofonía en Chile, ha habido presencia de personas que han dejado huella en la memoria y oídos de quienes se acompañaron de este medio de comunicación. Por su apoyo. Y considerando que en este mes se suele conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ojo dije conmemorar porque el contexto de esta fecha no da precisamente para celebrar. Usted, no lo diga. Volviendo a lo nuestro, caía de cajón revisar dentro de este listado a aquellas mujeres cuya voz y talento se han grabado con letras doradas en la historia de la radiodifusión chilena. Eso tiene sentido para mí. Es por eso que en Anecdotario no tan secreto les presentamos el top 7 de mujeres de radio, legendarias de nuestro terruño. Así que sin más preámbulos, sin radio de lenguas ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Partimos el recuento con la velocidad de una locomotora. Eh, no. No precisamente esa locomotora. Chicos, ese no era el tape, era otro. Comenzamos entonces con la comunicadora Carla Vanessa Rice-Rendich, nacida en 1968 y que estuvo ligada en su carrera de locución radiofónica al ahora extinto Consorcio Radial de Chile. Por Dios, qué recuerdo. Pero, tal y como les mencionamos en el video que reseñaba a la historia de aquel grupo radial, sus orígenes radican en una emisora nacida en la segunda mitad de los 80, llamada Finísima. Y tal como se pueden percatar, Vanessa Rice aparecía en los avisos promocionales de aquella emisora, pues en la primera mitad de los 90 era la figura o voz ancla del espacio matinal con el pie derecho, con el que el otro era medio del 95.3 santiaguino comenzaba las mañanas. A la pelota. Posteriormente vendría la metamorfosis del proyecto radial levantado por Christian Wagner, tras asociarse con la cadena radial colombiana, o mejor dicho, caracol. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, con esta mancomunión, Vanessa Rice asumiría un nuevo desafío, con el que marcaría su nombre con tinta indeleble en la historia radial de Chile. De la mano del Tuto Castro, sería la conductora del programa La Locomotora, que prácticamente se mantuvo durante todo el periodo de vida que tuvo el CRC con esa denominación. Increíble. En 2004, y con el grupo radial ya renombrado como Unión Radio, tras la incorporación de los españoles Prisa, la locutora y programa se trasladan a la radio Besan, emisora formada al 97.1 capitalino, tras la reconversión de la fórmula 2.0 de la radio Caracol. Se mantuvo en aquella frecuencia hasta 2007, cuando el año siguiente retorna a los micrófonos de la radioactiva con un nuevo espacio llamado El Cantagallo, del cual lamentablemente no se tiene mucho registro sobre su duración. Además de la radio, Vanessa Rice se hizo conocida en la televisión abierta criolla como panelista del programa Acoso Textual de Canal 13. Es paso que, como todos saben, tuvo un fugaz regreso hace no mucho, con cambio tanto en su equipo de panelistas como en su nombre, renombrándose como Juego Textual, a modo de ponerse a tono con los cambios de la sociedad actual. Aviso de antemano que hay varios casos que pueden no estar, no necesariamente porque no lo merezcan, sino simplemente por no contar con suficiente material para reseñarlas como se merecen, así que si tienen alguna sugerencia y fuentes para anotir un futuro ranking de rezagadas, pues la caja de comentarios está más que disponible, pero como siempre digo… En el sexto puesto del ranking ubicamos a Verónica Calabi Guzmán. ¡Aleluya! Nacida en Santiago en 1975, esta ahora destacada comunicadora tuvo su primer encuentro con los medios masivos en 1991. ¿Cómo dijo señor? A la edad de 16 años, Verónica Calabi participaba del ahora extinto concurso Miss 17. Miss 17 tiene onda, es alegre si revista es diferente como yo. Sí, el mismísimo de aquella revista y que en ese entonces fue transmitido por TVN y conducido por don Antonio Godán. Cósmico. Calabi sería la ganadora en aquel certamen, recibiendo la corona de parte de la mismísima Claudia Conserva. ¡Vaya dato! Y curiosamente recibiría otro relevo y con la misma protagonista unos años más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en 1994, ya habiendo alcanzado la mayoría de edad, sería la triunfadora de un casting dirigido a buscar la nueva conductora del mítico y legendario programa Extra Jóvenes. ¡Anda la osa! Este periplo en Televisión duraría solo 3 años. En 1997 recala en Mega, para así formar parte de la primera etapa o versión 1.0 del programa Mecano. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Sin embargo, esto duraría cerca de un año, saliendo de dicho espacio en 1998, cuando ya empezaba a cambiar... ¡Ligeramente! ...hacer el entretenimiento con un target de público juvenil bien diferenciado. Aunque en estricto rigor, el motivo de su salida de la pantalla chica chilensis estaba más atribuido a la necesidad de cuadrar tiempos con sus estudios universitarios que llevó a cabo en la UNIAC. ¡Eso tiene sentido para mí! Pero el tema que nos convoca y que es el leitmotiv de este video es, obviamente, que es su periplo radial. ¡Lógico! Para el año 2011 aparecía en la hoy extinta Radio Cero con un programa llamado Divertimento, y siguiendo, muy probablemente, por la línea de espacios que armonizaban plenamente la conversación con diversos invitados con una muy bien elegida parrilla musical. Es que se hizo un lugar en emisoras que ya habíamos reseñado en un anterior video, como lo fueron la Radio Concierto... ¡Lo recuerdo como si fuera ayer! En donde destacó con Hola Concierto, y sobre todo, con el programa Concierto Placer. ¡Cósmico! Y también tuvo su periodo de presencia en la Radio Horizonte con un programa llamado Random. Ya, la mejoradita. Y obviamente que su breve pero intenso recorrido radiofónico no podía estar completo sin mencionar a un par de emisoras pertenecientes a RDF, el consorcio de radios de Canal 13, en donde la voz de Calabi engalanó a los programas El Lado Bueno de la también desaparecida OASY 2.0 Y Play Power, que se oye, valga la redundancia, por Play FM. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! El quinto puesto de este ranking queda para Paula Molina. Egresada de la carrera de Periodismo en la Universidad de Chile, y a lo cual se agregaría a posteriori el grado de Magíster en Políticas Públicas en la Universidad Adolfo Ibañez, se hizo un lugar en la Radiofonía Nacional a partir de 1999, cuando se incorpora a la que hasta el día de hoy es su trabajo más visible, la Radio Cooperativa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Allí se ha desempeñado tanto como periodista y editora, como también en su faceta de locutora. Y como parte importante de su equipo, es que la histórica emisora obtendría el premio de la Fundación Gabriel García Márquez como reconocimiento a la excelencia periodística en aquel convulsionado año 2020. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Además de su labor desde la vitrina análoga, Paula Molina también es parte importante del andamiaje de la producción de podcast de Cooperativa, disponibles tanto en cooperativapodcast.cl como en las distintas plataformas de escucha de Audio On Demand. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y por si todo eso fuera un moco, pues... también ha participado en otros proyectos e iniciativas. Y puede haber más. Uno de ellos fue Robot Labot, que se hizo muy conocido en redes sociales, especialmente en la década de los 2010. ¡Por Dios, qué recuerdo! También cumple un rol preponderante en Comunidad Mujer, organización civil fundada en 2002 y centrada en visualizar las brechas de género aún existentes en nuestros días. ¡Qué malo! Y muy probablemente desde esta beta multipacética es que se justifica la obtención de dos premios. En 2015, el premio Elena Cafarena en la categoría Mujer y Medio de Comunicación. ¡Aleluya! Y en 2017, en el Chile, le entregaría el premio Energía de Mujer en la categoría de Comunicación Social. ¡Chuclínme! El cuarto puesto está... Ligeramente... Ligado a la persona antes reseñada. Nos referimos a... Cecilia Robaretti. Creo que es muy obvio que sí. Reconozco abiertamente que no estaba contemplada inicialmente en el guión de este video porque la consideraba como... Herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Bueno, más exactamente la iba a guardar para un futuro video. Pero como en más de una ocasión reciclo datos para usarlos en más de un video, es que me dije a mí mismo... Y opté por incluirla en este ranking, dada su dilatada y reconocida trayectoria en Radio Cooperativa. ¡Por su apoyo! Y partimos la reseña mencionando que, a diferencia del resto de las aludidas en este video, es la única que no nació en nuestro terruño. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Robaretti nació en Córdoba, al otro lado de la cordillera de los Andes. Y si bien se le ha vinculado históricamente con el periodismo, pues... La primera carrera que estudio fue... La actuación. Me dejai peinado pa' atrás. Sería no una ni dos, sino tres las carreras que estudiaría durante su estadía en Francia. Actuación, literatura y finalmente... Periodismo. Es en ese contexto en donde se marcaría tanto su vida profesional como su proyecto de vida personal. Pues su primer trabajo en el área de la radiodifusión sería como parte del staff periodístico de la Radio Francia Internacional. Y estando en la Nación Gala, en 1991, conocería a su sempiterno compañero de vida. Don Ricarte Soto. En 1993, la pareja arriba a Chile y comenzaría la primera etapa del periplo radial de Robaretti. Se integra a Radio Cooperativa por durante 12 años. Ya la mejoradita. Y tras un paréntesis de dos años por asumir un desafío en la revista Caras, tendríamos en el año 1997 su segunda etapa en la emisora del 93.3 Antequino, en donde se estableció como buque insignia de la programación matinal de la emisora hasta hoy en día. Y obviamente que su presencia en radio no es lo único en lo que se ha destacado. Porque también lograría presencia mediática al seguir la aposta que dejó Ricarte Soto con la visibilización de las personas que padecen de enfermedades poco comunes para finalmente, en 2015, llegar que se promulgue la ley que lleva el nombre del hoy extinto periodista. Y por si todo eso fueron moco, en ese mismo año formó parte del Consejo de Observadores para el intento de nueva constitución que trató de impulsar el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y como era de esperarse, Robaretti ha recibido una respetable cantidad de distinciones, como por ejemplo el premio Mujer Influyente de Terra 2012, o también el premio de la Archie como figura radial del año 2013, y como guinda de la torta, también fue galardonada con el premio Elena Cafarena en 2016, en la categoría Medios Masivos de Comunicación. ¡Me llena de orgullo! Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada, un ligero refrigerio para seguir con optimismo y buen rollismo durante el resto del video. Así que... Y ya están aquí, provistos de un uniforme, ya sea para utilizar en el colegio o en el trabajo. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos de viaje que para donde vamos, no hay riesgo de atochamientos por un potencial super lunes o super martes o super insert de día de la semana aquí. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera en un solo rincón de la web. Lego Games 1000, el lugar preciso en donde la televisión se luce y se lucirá siempre. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram arroba legogames1000yt. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno disponibles en un solo canal. El fútbol según Frank. Más detalles de su material y próximas novedades disponibles tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entre tensión y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en en vivo.modoradio.cl Y entérate de su variopintabilidad de programas en el Instagram arroba modoradio.cl Ya vamos para los 20 años estimulando pixeles y haciendo caer el carnet hasta el menos 45. Somos Canal Preto. Encuéntranos en Instagram como Canal Preto CL Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena. Tanto en el sentido figurado como literal de la palabra. Tributo Pedro Pavlovich. Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial. Arroba Tributo Pedro Pavlovich. ¿Quién diría que la nostalgia y tromas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Tele Ausencia. Escucha toda su discografía, tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram. Arroba Somos Comedy Crew. Con más de 7 años de experiencia, seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir a esa buena televisión. Archivos en VHS. La zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chitar y sin cansancio. Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. En el inicio del podio de esta lista, ubicamos a Doña Lenka Franulitz Zlatar. Colalda, señor Francis. Nacida en Antofagasta en 1908, bajo el seno de una familia de inmigrantes croatas, cursó estudios de inglés en el ex Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, actual UMSE, que le permitió llevar a cabo sus primeras chambas. En la revista Hoy las ofició de traductora, con el fin de extrapolar notas de índole cultural al idioma castellano. Maravillosa jugada. Se convertiría en toda una pionera cuando ejerce su labor de entrevistadora en la revista Arcilla. Y posteriormente, en la medianía de la década de los 40, cosecharía sus más preciados frutos. Siendo reconocida como la primera mujer en ejercer oficialmente la labor de periodista en históricas radios, tales como Nacional, Agricultura, Cooperativa y Minería. Y como si todo eso fuera un moco, en 1945 fue directora de la radio Nuevo Mundo. En 1953 funda la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, casi al mismo tiempo en que ayuda a crearse el Círculo de Periodistas de Santiago. En 1957 vuelve a notarse un hito de primicia al ser la primera mujer en ganar un premio nacional de periodismo, más exactamente en la sección de crónica. Y adicional a ello fue galardonada por la Sociedad de Mujeres Periodistas de Estados Unidos, siendo la única representante de nuestro terruño en recibir tamaña distinción. A la pelota. En mayo de 1961, a la temprana edad de 52 años, Lenka Franowicz nos dejaba terrenalmente, siendo homenajeada en sus funerales por una variedad transversal de personajes, tales como Pablo Neruda y Jorge Alessandri Rodríguez. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Su más significativo y aún existente legado corre por cuenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, cuyo galardón anual precisamente se llama Premio Lenka Franowicz, siendo la primera laureada en aquella instancia, la mismísima Raquel Correa. A la pelota. La medalla de plata de este ranking honorífico queda para una voz nacida en un extremo del país y que posteriormente haría una carrera llena de gratificaciones en la capital nacional. Nos referimos a... Mébil Villalobos Chaparro. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Bueno, quizá no la reconocieron con su nombre de pila, así que mejor digamos su seudónimo. Mabel Fernández. Ya, si te caes. A raíz de la admiración que sentía por las voces que se oían en la otrora Radio Esmeralda de Quique, decide anotarse en un casting de locución con tan solo 16 años de edad para formar parte de la hoy extinta Radio del Pacífico. En sus inicios, el entonces frecuencia CB82 pone su voz a disposición de diversos radioteatros, siendo uno de los más recordados la adaptación de Adiós al Séptimo de línea inspirado en el periodo de la Guerra del Pacífico. Pero sería en la década del 50 en donde Mabel Fernández brillaría con luces propias al comenzar con el programa que le daría su sitial de leyenda radial a escala nacional. Una voz, una melodía y un recuerdo. Por Dios, qué recuerdo. Dicho programa tendría un largo paréntesis a raíz de los convulsionados sucesos que afectaron a nuestro terruño. Y a mediados de los 90, luego de haber entrado dos décadas atrás a la otrora Universidad Técnica del Estado y oficiar allí como maestra de ceremonias de dicha casa de estudios, reaparecería con programa y todo en la radio USACH, convirtiéndose en la voz ancla de la emisora universitaria durante esa década y la siguiente. En 2015, a raíz de un cáncer pulmonar, Mabel Fernández nos deja de este lado del charco, girando para la posteridad con su impecable voz y cordialidad transmisible a través de los radioreceptores. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y el número uno de esta lista no podía ser otro. El sitial del honor le corresponde a nada más ni nada menos ni nada más que a doña Alodia Corral. Creo que es muy obvio que sí. Nació el 2 de marzo de 1927 siendo hija de don Zacarías Corral y doña Beatriz López. A la edad de 19 años se anota en un casting convocado por la Radio Santiago, junto con otras compañeras del entonces Instituto de Comercio de Santiago, lo que hoy en día sería el Insuco. ¿Ah, sí? Tras quedar seleccionada, forma parte de la primera generación de mujeres locutoras de la capital nacional y se vincula laboralmente a la actual emisora del 690 AM hasta el año 1968, donde emigra a la hoy desaparecida Radio Bundes. Sí, la misma que un par de años más tarde fundaría la Radio Concierto y cuya historia ya repasamos en un anterior video. Los inicios de los 80 serían el momento para dar quizá el salto más importante en su carrera. Llega a la entonces muy masiva Radio Colo Colo. ¡Ehm, no! Faltaría aún sus buenos años para que a la también llamada campeona de Chile llegaran las lucas provenientes de pulseras biomagnéticas y productos naturistas varios. Es en aquella emisora en donde tendría protagonismo con su espacio dedicado a los tangos, marcando diferencia con la música de carácter tropical y mexicano que ofrecía esta radio en el resto del día. ¡A la pelota! Y fue precisamente durante su periplo en aquel medio en donde la Archie le entregaría el galardón a mejor locutora, más precisamente en 1995. ¡Anda la osa! Luego de 15 años oyéndose su voz en el entonces dial 880 AM, Alune Corral añadiría otras dos estaciones a su vasto currículum. La radio nacional entre 1996 y 1997. Me dejai peinado pa' atrás. Y por último la radio portales en donde llegaría en 1998 y se quedaría hasta 2015. ¡Diam! Era tanta la pasión y la educación al rubro radiofónico que sus problemas de memoria fueron los únicos que le dieron el punto final a su vasta y exitosa carrera. Y de hecho, durante el gobierno de Ricardo Lagos obtuvo el reconocimiento por ser una de las 20 mujeres más destacadas de nuestro terruño. ¡Me llena de orgullo! El 18 de febrero de 2016, a la edad de 88 años, Alune Corral se despedía de este lado del charco y sus funerales se llevaron a cabo en el cementerio Parque del Recuerdo. Y bueno gente, este fue un intento de top 7 de icónicas e históricas mujeres de radio de nuestro terruño. Si les gustó este video, como siempre, los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su más eficiente suscripción con clic a la campanita y todo. Que te dejará con toda la suerte para que no sufras más en la cuenta con este inicio de año escolar o académico. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales. Especialmente en Instagram donde anunciamos temáticas posibles de próximos videos. Como por ejemplo, en el próximo video daremos una vuelta de tuerca a un tema tratado hace casi un año. ¿Cómo dijo señor? Más específicamente, hablaremos de aquellas telenovelas chilenas cuya adaptación extranjera también se pudo ver por la pantalla chica chilensis. A la pelota. Hasta pronto. Y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este... Anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. Yo soy lo que hago Y estoy de tu lado Soy un equilibrista Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Y yo sigo bailando Y yo sigo bailando sobre el hilo sin pensar Lo que dicen abajo La gente alrededor Yo soy lo que hago Y estoy de tu lado Soy un equilibrista Igual a vos Todos queremos lo mismo Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Igual a vos Tú en libertad Libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh